Volve a suceder Madrugamos Paramos a desayunar algo Los enanos se quedaron Vinimos con mis dos hermanos Primera vez creo que vamos a las carreras Los cinco Ya vino viene Cristi y Berchomán Así que vamos a ver Se quedaron en Otavalo con todas sus novias Exacto Con las oriundas de ahí Con las oriundas Así que vamos a ver El callejero de Cotacachi Bandidos A esta hora ya me está dando un poco de sueño Son 10 de la mañana 10 y 17 ¿no? Y todavía no empieza Estimaba empezar a las 10 Pero bueno, vamos viendo Y aquí es donde van a engrillar todos los autos Esto es como el pit Vendría a ser un parque cerrado Donde están todos los autos Para engrillar y salir del callejero Esta carrera es de huepuntes Porque todo mundo está loco Me contaban que el anterior año de esta carrera Justo en la curva que estamos Se habían pasado algunos pilotos del frenado Por no soltar Por meterse Y va a ver Como que somos un poquito medios salvajes Nos paramos justo donde va a haber los accidentes Y eso sé que les gusta Así que vamos a ver Esperemos no pase nada En verdad Porque es un callejero Y ustedes saben Hay que resguardarse bien Tenemos que ponernos tras La bandera amarilla Metros más lejos Por el frenado Por la velocidad que están yendo Pero sí vamos a divertirnos Del día de ahora A los daños En un callejero Aquí en el canal Si no puede Veo una bajada El motor Miren Que maravilloso Que maravilloso Cuando salen así este auto suena delicioso y el de acá pero mire 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 un plan y aquí están algunos de igual suena delicioso ese auto estuvieran aquí pudieran ver cómo se abre esa admisión se escucha durísimo vamos a pararnos en la otra curva para ver cómo nos va empieza empieza la categoría más grande ya le comió bien se fue que loco se quedó el día ya está allá el Evo se quedó el Luis se quedó se quedó ya está el carro ya presto mierda otro más ya está el carro ya está listo aviste y ya está listo Llega la categoría, creo yo, que es la que más nos gusta, esta categoría se dan pelea, van juntos, es bastante parejo y están de mente, entonces vamos a ver esta categoría que es realmente de la puta madre. ¡Ah! ¡Pico de puta! ¡Pico de puta! Ese es un avalete, ve, ya está tercero Oye, 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 que loco Aquí viene la categoría, la última categoría Donde están los Nissan March, están, no me acuerdo Es la TCLI, creo que es esta Comentan y dicen que es un poquito más fresca Veamos, a ver, quedan porque están bastantes autos de igual forma Y vamos a ver qué autos, así que vamos a ver qué show nos dan Están acelerando, están calentando Pues estamos en la salida, no pudimos pararnos en otra curva Vamos a ver Me gusta el Nissan March, bonito Es de filóta Por eso, yo te metió a qué comer más Se golpearon Miércoles, se salió Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es señorita jajajajaja jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y viene esta última que son los clásicos esperemos conseguir cargador porque no traje y está en 20% de batería, así que vamos a ver los clásicos son bonitos, vienen a cuidar pero vean estas bellezas de autos vean este este era de algunas personas, ya pasaron le tienen igual, bonito, bien bien, listo está el auto lindo, lindo, lindo ese dance de ahí camina durísimo y miren esta belleza que bonito, que bonito que se le ve en Sánchez, perfecto muy lindo el auto lindo, lindo lindo y el de acá creo que es del Diego 127 también está bien bonito hay que hacerle igual al 127 igualito golpea en adelante y el de acá, se lo ating le de acá, es que no se le vea y que no se le vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!